Presidente, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Háblenos un poco sobre esta Feria Zultepec 2019, una de las ferias más importantes de la región aquí del sur del Estado de México. Pues sí, amigo, esta feria que ya es tradición de muchísimos años, es el honor al señor de la Santa Veracruz, y es una feria regional, como lo acabas de comentar, porque, bueno, pues concurren todos los municipios vecinos, inclusive de estados vecinos, como el Estado de Morelos y el Estado de Guerrero, llegan a estas festividades del señor de la Santa Veracruz, que se conmemoran en el segundo viernes de Cuaresma, inicia esta festividad desde el día miércoles de Ceniza, y concluye al siguiente domingo del segundo viernes de Cuaresma. ¿Qué tan importante es esta festividad para los zultepequenses? Bueno, pues para nosotros es toda una tradición, una costumbre de que nos han sembrado nuestros antepasados, y bueno, pues es un momento esperado por todos los zultepequenses, y nosotros como autoridades municipales, bueno, pues tratar de darle el auge, tratar de darle la importancia que esto requiere. Quiero comentarte que, te digo, la festividad religiosa inicia el miércoles de Ceniza, y nosotros con las actividades sociales iniciamos el día jueves, en el que tendremos un jaripeo ranchero, el día viernes ya iniciamos con lo que es una actividad cultural al mediodía en la Plaza de Toros, por la tarde el jaripeo donde tendremos el torneo de presidentes municipales, estamos invitando a todos los presidentes municipales de toda esta región sureña a participar en este importante evento, tendremos ahí la actuación de un artista de talla regional que ha cautivado en los últimos momentos a Gerardo Díaz y su gran jerarquía de Tierra Caliente, y bueno, pues eso es el día viernes, el torneo tradicional de gallos, y el día jueves estaremos inaugurando a las once de la mañana la expo ganadera y artesanal de Zuntepec, en donde también estamos invitando a todos los productores a participar ahí con su ganado, con las cuestiones artesanales que tenemos en el municipio, y también tendremos evento cultural en la Plaza de Toros al mediodía, y por la tarde el concurso de caballos bailadores, tendremos ahí también la presentación de Julián Figueroa, el hijo de Joan Sebastián, con sus caballos, con su banda, y por la noche nuestro tradicional baile, baile de feria, que ahora se va a engalanar ahí con la presencia de un cantante de talla internacional, estará Lupillo Rivera, los Yonix, los Ángeles de Charlie, el Cejas y su banda Fuego, durante la noche del baile aquí en tradicional de Zuntepec. Y el día domingo continuamos también ahí con la cuestión de los eventos culturales, la expo que seguirá trabajando, y por la tarde un jaripeo, un jaripeo por demás importante, con dos de las mejores ganaderías, una del estado de Guerrero, la finca San José, y del otro lado dos ganaderías del estado de Morelos, y en la noche en el baile, Josecito León y su banda roja. Con eso concluimos el zorrojazo de feria 2019 aquí en Zuntepec. Pero bueno, pues esos son los espectáculos, pero Zuntepec es más allá de esto, su gastronomía importante, el venir a comer el mole de Zuntepec, que es uno de los platillos más exquisitos que puede haber en la región. Las tradicionales galletas ya internacionales, las rosquitas, fruta de horno que se elabora aquí en Zuntepec, donde más de 15 familias se dedican a la producción de la fruta de horno. El tradicional, la barbacoa de chivo, el taco de chivo, la torta de chivo, que es otro de los platillos que le gusta mucho a la población. Y bueno, pues el comercio que se establece, la palaqueta, los dulces regionales, que en estas ferias es común que se vierta ahí en los stands. Entonces nosotros estamos invitando a toda la población en general a que nos visite. Sabemos que son días complicados porque, bueno, tenemos 70 habitaciones, prácticamente está barrotado. Te puedo decir que es un éxito la feria de Zuntepec, ya está todo barrotado. Antes de que inicie. Pero, pues vamos, vamos, la gente viene a visitar a sus familiares, se hacen espacios ahí para poder albergar algunas familias. Y bueno, pues esperamos que esta fiesta sea con tranquilidad, como lo hemos venido haciendo en años anteriores. Y que tratamos de que la gente que nos visite, la gente de Zuntepec, es muy cálida, es una gente tranquila y que se divierte sanamente en su feria regional. ¿Qué le dice a los paisanos que van a estar atentos en las redes sociales, presidente, donde van a subir la información? No, pues decirles a mis paisanos que compartan esta información, donde, bueno, pues invitamos a todo mundo que nos visite aquí a Zuntepec, donde Zuntepec, bueno, pues es un pueblo con encanto, un pueblo que tiene sus tradiciones y costumbres muy arraigadas y que seguiremos haciéndolo y la autoridad impulsando con toda la Feria Regional 2019. Gracias, presidente. Gracias, presidente.